¡Hola gente! Bueno, como dice el título de la descripción, la TPR-CL Bueno, la TPR-CL es una de las pistolas menos mencionadas en internet Tanto en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en Youtube Así que hoy les voy a hacer un pequeño resumen de esta pistola que está muy escasa en las redes La que estamos viendo en pantalla es una pistola TPR-9 Full Sign Que tiene un cañón de 107.7 milímetros, pesa 883 gramos El cargador es de 17 cartuchos y es calibre 9 milímetros La acción es doble y simple con martillo externo Es una pistola de servicio que la están usando varias fuerzas en la República Argentina Esta que va a venir a continuación es la TPR compacta Tiene un cañón de 85.7 milímetros, pesa 790 gramos Un cargador de 13 cartuchos, también es doble y simple acción con martillo externo Y obviamente es calibre 9 milímetros ¿Por qué les comenté de la pistola TPR-CL? Porque es una fusión, o una mezcla, o como quieran llamarlo De la pistola TPR Full Sign Con esta pistola que estamos viendo en pantalla La TPR-9 Compact OC Bueno, los ingenieros de Bersa Decidieron Hacer una pistola Con unas características Bastante únicas Acá estamos en En la feria Donde, bueno, acá tenemos una TPR Que viene a ser Más bien, iba a decir un modelo nuevo Pero es una pistola Con un ceracote nuevo Vienen en dos o tres colores Esta es color arena Viene una verde Y una tipo color marrón A ver si la puedo agarrar Porque hoy hay mucha gente Acá está Bueno Esta es la famosa pistola CL ¿Por qué CL? Porque tiene una corredera De la pistola TPR Compacta Con una empuñadura Un frame ¿Sí? De la TPR Full Sign O sea, donde estoy tocando Carga 17 cartuchos Si la vemos de atrás Vamos a ponerla de atrás Ahora, ¿sí? ¿Ve? Son Ustedes no van a poder diferenciar ¿Cuál es cuál? ¿Por qué? Exactamente Tiene la misma capacidad Ahora Esta Tiene una corredera De la Compacta Con Ya le dije Una empuñadura De la Full Sign ¿Sí? Se fusionaron Las dos pistolas Para Hacer algo Digamos Más práctico O Quizás Más útil En un desenfunde ¿No? Pongan en los comentarios ¿Qué opinan ustedes? Acá Se ve la diferencia De una corredera Con la otra ¿No? Habíamos dicho Que una No No Les mencioné La corredera El largo de la corredera De la Compacta Es de 154 milímetros Mientras que La corredera De la Full Sign Es de 174 milímetros Tenemos Una diferencia ¿No? El alto total Por ejemplo De la Full Sign Es de 140 milímetros Mientras que El alto total De la TPR Compacta Es de 130 milímetros Acá la tengo En la mano La TPR Compacta ¿Sí? Y la comparamos Con una Full Sign La mezcla De estas dos pistolas Surgió La TPR CL ¿Sí? En una usa Esta usa 13 Perdón Esta 17 Y la otra La más chiquita La compacta 13 cartuchos No sé ¿Qué opinan De esta fusión? ¿Qué uso Se le podría Llegar a dar? Opinen Ustedes Si yo había Hecho un video Que después Les voy a dejar La descripción Abajo De cómo sería Mi pistola Ideal Lo que me Extrañó De esta De esta Feria Es que No hubo Digo Sí Mejor dicho Faltaron Varias pistolas Como por ejemplo Las Las pistolas La T La XT La TPR X La compacta X Está hablando En calibre 9 milímetros Ahora les voy a pasar A mostrar Las que había Acá Que Estaba La 45 Sí Hermoso Cañón Pero Seguimos Sin Ser Full Size Acá les estoy Mostrando Bueno La estética Que le pusieron A esta pistola Es nueva Sí Con Como con un Ceracote Un tono Grisaceo Niquelado Pero es Ceracote La verdad Que Es como que Siempre lo mismo Pero bueno Estamos Por lo menos La tenemos En otros países Están usando Hasta el 380 Acá hay que dar Gracias Que Por lo menos Tenemos Una pistola En calibre 45 Y acá Toda Ceracote Color arena La misma 45 Espero Que ahora Que la fábrica O Mejor dicho Que se fabrican Armas En Estados Unidos Se pueda Hacer Allá Sin ningún Inconveniente La toda De acero Que nos Deben La Compact La Full Sign En 45 Y 40 Que El stand De Versa Estuvo Muy pobre Si No hubo Los colores De los otros Años Así que Vamos a pasar A ver La fusión De estas dos Bueno Acá Tenemos una TPR En la versión Computarizada No pude encontrar La TPR Compacta Así que bueno Puse La TANDER 9 Compacta Que es exactamente Lo mismo Solo que cambian Las líneas En En la corredera Fíjense El tamaño ¿No? Que Ahorran Con La Full Sign Vamos a Dar las Vueltas A las Dos Fíjense Un Casi Más De Una Pulgada De De Capacidad De Cargador Si no tuviera El meniquero Sería una Pistola Realmente Muy Compacta Así que Bueno Gente Este es El videito De hoy Espero Les haya Gustado Siganse Suscribiendo Sigan Dejando Su Like Y Opinen Que Les parece La Pistola TPR CL Espero Verlos En El Próximo Video Dejen Su Like Dejen Su Comentario Y Como Digo Siempre Espero Que Estén Todos Más Que Bien Adiós Suscribidos V TRE 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 Gracias.